Hoy, día 1 de junio, se comienza la colaboración de la Junta de Castilla y León para ayudar a los contribuyentes de nuestra comunidad autónoma en su declaración de la renta en el mundo rural, que es a donde no llega, como saben ustedes, la agencia tributaria. Y nosotros, en este compromiso que tenemos con el mundo rural, lo que vamos es a poner un servicio en una serie de localidades, de municipios de nuestra comunidad autónoma para ayudar a las personas de ese mundo rural a elaborar su declaración de la renta y a presentarla adecuadamente. Sabemos que hay muchas personas, y fundamentalmente las que viven en el mundo rural, que tienen dificultades especiales en hacer la declaración de la renta por formación financiera o también incluso por dificultad de acceso a servicios telemáticos o formación en materia de digitalización, tal y como se hace hoy la declaración. Y parece oportuna esta colaboración en el mundo rural, que desarrollaremos en 78 municipios de nuestra comunidad autónoma. Y junto a este hecho, también aprovecharé para comentarle cuáles son las singularidades que nuestra comunidad tiene en esta declaración de la renta respecto del contexto nacional, donde tenemos 20 deducciones autonómicas de carácter específico, que en el último año, en la última declaración de la renta, beneficiaron en esas deducciones a 133.000 contribuyentes, por tanto, 133.000 deducciones aplicadas en Castilla y León, más 11.000 subvenciones que se devolvieron a personas que no tuvieron que hacer la declaración de la renta, pero que será de aplicación a algunas deducciones fiscales que tenemos en Castilla y León, por un importe conjunto de 73 millones de euros en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en lo que corresponde al tramo autonómico para Castilla y León. Y tienen ustedes la documentación, y con el objetivo de ir un poco rápido, porque lo tienen ustedes a su disposición, pues el objetivo, como les digo, es prestar servicios en el mundo rural y a personas con especiales dificultades para complementar esta declaración de la renta. En concreto, estamos hablando de un total de 81 municipios, con 43 técnicos los que tenemos a disposición de esta tarea. Entre el día 1 y 30 de junio, que es cuando acaba el plazo de presentación de la cárcel de la renta, y por lo tanto, todo este mes, por tanto, comienza hoy, que era el dato que yo les decía. Cuando decía antes, 78 ayuntamientos son convenios de colaboración que tenemos con distintos ayuntamientos, porque es ahí, fundamentalmente, en el ámbito del propio municipio, donde el ayuntamiento nos cede un local que viene a ser una parte de su propio ayuntamiento para hacer estas tareas, y en tres municipios se hace en los propios edificios que tiene la Junta de Castilla y León. Por tanto, de los 81 municipios donde haremos esta tarea, el 78 serán en sedes cedidas en colaboración con ayuntamientos, y tres en servicios de la Junta de Castilla y León, que será en Randa de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada. Tienen ustedes cómo gestionar la cita previa para poder hacer esta reserva de hora y fecha, para poder hacer la declaración en cada uno de estos municipios, tanto en internet como por teléfono, y tienen ustedes la relación de cada uno de los municipios en las nueve provincias de Castilla y León, que vamos a prestar este servicio especializado y que no hubiera prestado, de hecho, no presta la agencia tributaria. Por citar sobre el primero de ellos por orden alfabético, en Ávila lo haremos en Arena de San Pedro, en Arevalo, en Sotillo de Ladrada, en Cebreros, el Barco de Ávila, Navas del Marqués, el Tiemblo, Piedraíta y Candeleda. Así ha estado total de 81 en cada una de las localidades que ustedes tienen de referencia, en cada una de las provincias. Y, por tanto, creo que es una información relevante saber que muchas personas de Castilla y León van a poder recibir este apoyo en hacer su declaración de la renta por el respaldo de la Junta de Castilla y León. Esto no existe en otras comunidades autónomas, quizá por su estructura geográfica, si lo tenemos haciendo en Castilla y León, que nos parece muy oportuno porque llegamos a apoyar a muchas personas que, en caso contrario, seguramente tendrían que ir a la capital de la provincia para recibir ese servicio, que unen a su dificultad de no disponerlo en su entorno, el hecho de no tener formación digital o no tener medio de transporte a la capital de la provincia para complementar sus informaciones, su información fiscal como contribuyente. Sí paso a detallar, una vez que les he dicho esto y tampoco por lo que les he dicho a todos los municipios, el contenido de las 20 deducciones fiscales de cárcel autonómico que tenemos en Castilla y León, que afecta a siete grandes ámbitos, que son la familia, el medio rural, los jóvenes, la sostenibilidad, el patrimonio cultural y natural, la I más demás y el emprendimiento. El apoyo a la familia, son ventajas fiscales que los paso a detallar, pero tampoco sin mucho hincapié, porque tienen ustedes la documentación, si hubiera alguna cuestión pues estamos a su disposición, tanto la directora general como yo mismo. Como les digo, son 20 deducciones fiscales, a la izquierda tienen la deducción que aplicamos en Castilla y León y a la derecha les hemos hecho un cálculo, lo tienen ustedes en azul, de cuáles otras comunidades autónomas tienen una deducción fiscal comparable a la nuestra y en qué consiste esta deducción fiscal. La primera de ellas es una deducción fiscal por nacimiento o adopción en el IRPF. En Castilla y León, según se trate del primer hijo o el tercer hijo y siguientes, tenemos una deducción entre 1.010 y 2.351 euros. Hay 11 comunidades autónomas que tienen una deducción fiscal por nacimiento de hijos y que van en unas cantidades claramente inferiores que las nuestras de media, como tienen ustedes aquí en la parte azul. Incluso hay bastantes comunidades autónomas que ni siquiera tienen ninguna deducción fiscal de estas características. Deducción por nacimiento o adopción múltiple. Hay ocho comunidades autónomas que lo tienen y en todos los casos, además, el incremento es menor en esa deducción fiscal que la que aplicamos en nuestra comunidad autónoma. Deducción por gastos de adopción. Castilla y León es la única comunidad autónoma de España que regula gastos por adopción nacional y hay cuatro que tienen recogido esa posibilidad de deducciones por adopción internacional con cantidades también inferior a la nuestra. Deducción por discapacidad del contribuyente en IRPF. Lo tenemos en Castilla y León. Lo tienen también otras cinco comunidades autónomas, pero por un importe claramente inferior que el nuestro y el resto, hasta las 17 no lo tienen. Deducción por nacimiento o adopción para familias con hijos con discapacidad. Deducción por adaptación de la vivienda a personas con discapacidad. Lo tienen otras cuatro comunidades autónomas. Deducción por familia numerosa. Lo tienen otras seis comunidades autónomas. Deducción por cuidado de menores en guardería. Deducción de cuidado de menores por empleado de hogar. Este es el grupo, hasta nueve deducciones relativas al ámbito de la familia. Relativo al medio rural, ya saben ustedes que también estamos entre las comunidades autónomas que tenemos una política fiscal favorable para el mundo rural. Deducción por nacimiento o adopción en el medio rural. Se incrementa un porcentaje mayor si estamos hablando de nacimientos en el medio rural. Solo lo aplican tres comunidades autónomas de España y con un importe medio sustancialmente inferior al nuestro. Porque ven ustedes que el nuestro, incluso con la tramitación del proyecto de ley de modificación que tenemos ahora, irá entre 1.420 y 3.300 euros, la media de esas tres comunidades autónomas sería 125, una cantidad muy inferior. Y además solo en tres comunidades autónomas el resto no lo tiene. Deducción por adquisición de la vivienda habitual en el mundo rural. Deducción por arrendamiento de la vivienda habitual, también en el mundo rural. Deducción en el IRPF por cantidades invertidas en la rehabilitación de viviendas rurales destinadas a alquiler. Este es el grupo de apoyo rural. En apoyo a los jóvenes, deducción en el IRPF por cantidades destinadas al arrendamiento de la vivienda habitual. En sostenibilidad, deducción en el IRPF por inversiones en instalaciones medioambientales. Y deducción por cantidades satisfechas en la adquisición de un vehículo nuevo eléctrico puro con autonomía extendida o híbrido enchufable. En apoyo al patrimonio cultural y natural, deducción por cantidades destinadas a fundaciones de Castilla y León. Y deducción por cantidades para la recuperación del patrimonio cultural y natural. Y en apoyo a la IMAX de Masí, deducción en el IRPF para el fomento de la investigación en el desarrollo y la innovación. Lo tienen seis comunidades autónomas en condiciones comparables a la nuestra. Y, finalmente, el apoyo al emprendimiento, deducción en el IRPF de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones en la creación o ampliación de sociedades que destinen a la financiación de proyectos de inversión en la comunidad, con un límite máximo de 10.000 euros. Hay diez comunidades autónomas. La media, en ese caso, es el máximo 6.000 euros de deducción. Nosotros tenemos hasta 10.000. Esas son las 20 deducciones que tenemos. Si ustedes requieren de alguna información o aclaración sobre alguna de ellas o la comparación nacional, pues la podemos hacer. En el caso concreto que les digo, tal y como les he señalado, las deducciones fiscales autonómicas de Castilla y León beneficiaron a 133.188 declaraciones en el último año, más casi 11.000 beneficiarios de subvenciones por deducciones no aplicables al no derecho de declaración de la renta o ser esta por contenido insuficiente para aplicarse la deducción. Como les digo, el importe total del apoyo en Castilla y León han sido 73 millones de euros, de los cuales 65 millones en forma de deducciones autonómicas y 8 millones prácticamente en forma de subvenciones por deducciones autonómicas, no habiéndose aplicado las mismas por insuficiencia de la cuota o de la base imponible. Saben ustedes que estamos ahora en tramitación y en Gobierno abierto algunas novedades para el IRPF. Hablamos solo del IRPF en el proyecto de ley de rebaja impositiva. Una bajada del 5,3% en el primer tramo de la escala autonómica del IRPF para Castilla y León, lo que nos va a situar como la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo más bajo de toda España. Y una mejora de la deducción autonómica por nacimiento o adopción en el caso del medio rural, incrementando más de un 40% las cuantías generales aplicadas en Castilla y León. Tienen ustedes cuál es la cuota mínima aplicada en el conjunto de España, que Castilla y León será el 9%, hay comunidades autónomas que la tienen en el 10,5%, como ven ustedes, punto y medio más que lo que tiene Castilla y León. Y quizá hacer, por último, dos ejemplos de lo que puede ser una deducción fiscal en Castilla y León o un ejemplo de contribuyente fiscal en Castilla y León con dos ejemplos concretos. En primer lugar, una base liquidable de 25.000 euros con un hijo en tributación individual. Comparamos Castilla y León con la comunidad autónoma que pueda tener el tipo de orden más alto. En Castilla y León, en ese caso, 25.000 euros con un hijo en tributación individual, se pagarán 2.115 euros. Hay otras comunidades autónomas con 2.290, por tanto, una diferencia de 175 euros cada año a favor del contribuyente de Castilla y León. Y, por ejemplo, el caso de una deducción del IRPF por contribuyente por nacimiento del segundo hijo en el mundo rural. Es decir, un contribuyente que tiene el segundo hijo en el mundo rural. Solo hay tres comunidades autónomas, como les dije, que aplicaban esta deducción. El resto no lo aplican, hasta el total de 17. En el caso de Castilla y León, por nacimiento del segundo hijo son 1.475 euros. La media de esas otras tres son 500, por tanto, la ventaja de Castilla y León son 975, pero serían 1.475 respecto a la mayoría, porque no tienen ninguna deducción fiscal en este ámbito. Y luego tenemos ese incremento que vamos a aplicar, que es el que les señalo, que nos va a hacer que, en total, en Castilla y León, la deducción alcance los 2.070 euros frente a los 625 euros de las tres comunidades autónomas que tienen deducción de este ámbito, con una diferencia a favor de Castilla y León de casi 1.500 euros, pero que la diferencia es de más de 2.000 con la mayoría de comunidades autónomas, porque, como les digo, solo tres comunidades autónomas tienen una deducción como la nuestra. Bueno, tienen ustedes los objetivos en materia tributaria del resto de cuestiones. No quiero tampoco yo ser más largo de lo necesario, porque creo que tienen ustedes una recomendación muy completa y detallada.